Daniel, ese día, después de un mes de predicar, sin dinero y enfermo, yo llegué a casa. Y cuando yo llegué a casa, mi esposa salió a recibirme y me dice, mi amor, ¿cómo te fue? ¡Wow! Sin dinero, me sentí para casa. Le dije, me voy a encerrar tres días. Y me dijo, ¿te vas a aposentar? Le dije, no, voy a hacer tres días de huelga. Le dije, ¿cómo que de huelga? Le digo, sí, porque yo no entiendo esto. Me encerré tres días. Le dije, no quiero que le digas a mis padres, no quiero que le digas a mis hermanos, no quiero que le digas a nadie dónde estoy. Yo no quiero que tú me vengas a ver. Estuve tres días enfermo, eso se me reventaba, Daniel. Era pus que me salía, apestaba. Estuve tres días tirado, encerrado, y ahí me revolcaba, me paraba de cabeza. Y yo le dije al Señor, tú sabes que yo creo en ti. Y le dije, muchos se han regresado, pero yo voy a esperar en ti. Siento que se me acabó el camino, pero voy a seguir caminando. Le dije a Dios, yo creí y sé que tú eres un Dios. Palabra. Damos gracias al Eterno. Por esta grata oportunidad que nos brinda en este maravilloso momento de tener aquí uno de los hombres que Dios ha levantado sobre esta ciudad de Cancún. Y para mí es un beneplácito, para mí es una honra tenerlo aquí hoy en este programa, en Esencia Cristiana TV Show. Y bueno, sin más preámbulos, lo estaremos dejando para que se esté presentando en esta hora. Nuestro amado, por este lugar. A ver, Dyer, Dyer, gracias por la invitación, pues que nos sentimos honrados de estar aquí en este programa tan especial que ya hemos estado siguiendo algún tiempo y que hemos estado mirando el impacto que ha tenido a las vidas. Creo que Esencia Cristiana es un ministerio que Dios está levantando para bendecir precisamente al pueblo cristiano. Y pues contento de estar aquí, Dyer. Gracias más bien, me siento honrado de estar en tu programa. Amén. Y esperamos que este día sea una gran bendición para todo ese pueblo que te sigue, los que están conectados en vivo, en presencia, y los que van a ver este video mucho tiempo después. Así que, pues prepárense porque yo creo que Dios va a hacer algo muy especial este día. Amén. Lo primero que quiero preguntarle es de dónde viene Luis Alberto González. Ay, ay, ay. Bueno, qué pregunta de ayer. Pues nosotros, yo soy mexicano de una tierra, un estado llamado Veracruz. Alvarado, Veracruz. Este, esa es mi tierra natal. Estuve viviendo en Alvarado, Veracruz cerca de los 14 años. Salgo a los 14 años y voy a otro estado por causa de trabajo de mis padres. Mi padre era músico. Digo, era porque pues ya está en el cielo, papá. Pero mi papá fue un músico de, formaron un trío entre hermanos. Y ellos salieron de mi tierra en busca de trabajo, llegaron a Tabasco. Les fue muy bien. Y de ahí fue que ellos deciden llevarnos, pues porque, por causa del trabajo, pues ellos consideraron que fue éxito en su trabajo en Tabasco. Nos trasladaron. Yo todavía me quedé un año solo allá en Veracruz. Ok. Este, pero después de ese año nos trasladamos a vivir a Tabasco. Ya me es 15 años. Sí. Estuve hasta los 20 años, los 5 años en Tabasco. Y pues ahí comenzó la historia cristiana y comenzó la historia matrimonial, que es la que llevo ahora con mi esposa, porque a los 20 años ya me casé. Y entonces, pues desde 20 años me vine a Cancún a trabajar. Ok. A superarme. ¿Usted desde niño fue cristiano? No, 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 no. Yo nosotros, yo vengo de una familia de ayer que, pues, que no era cristiana. Una familia católica, una familia que, pues, no tenía los principios cristianos. Por lo tanto, me inculcaron lo que ellos sabían. Te digo, mi padre formaba un trío mundano. Este, mi padre fue un hombre muy, pues, muy entregado a los vicios. Él era muy vicioso, muy vicioso para el tema del billar, de la borrachera, de las parrandas. Y en casa prácticamente yo nací, crecí, perdón, al lado de mi papá. Él me llevaba para todos lados. Entonces yo como que iba tomando esa misma herencia. Absorbiendo. Sí, sí, absorbiendo. Y desde niño, yo recuerdo, le comento yo a los amigos que yo era un mujer, pero del diablo. ¿Por qué? Porque mi papá agarraba y tenía todos sus amigos. Y a mí me ponía, hijo, tú tienes que estar listo. Cuando se acabe la cerveza, actívate. Cuando se acabe la botana, ve, porque teníamos una tienda de, aquí le llaman tienda, ¿no? Este, vendíamos de todo lo que vende una tienda, sabrita. Pero dentro de eso vendíamos carnes frías, queso. Entonces yo iba al refri, pedazo de queso, le preparaba las botanas para que ellos siguieran en su parranda, ¿no? Wow. Mi papá fue tan vicioso que él compró, tuvo un billar y tuvo una cantina también en la parte de atrás de mi casa. Entonces yo vengo de ese ambiente. Y creo que, pues por ahí va mi vida, ¿no? Este, pues ahora sí que como introducción. Correcto. Entonces cuando ya usted está en ese ambiente, va creciendo, viendo lo que su papá hace. Hay veces que incluso nosotros, sin darnos cuenta, llega un momento que hasta hacemos lo que, porque uno cree que es bueno lo que están haciendo. Sí, no, y ellos lo disfrutan, ¿no? Porque, por ejemplo, tú disfrutas ver a tu hijo haciendo lo que tú haces. Tú alabas y ves a tu hijo alabando y ¡ah! Es una locura. Bueno, mi padre es lo mismo, ¿no? Mi padre, yo estuve con él, te digo, desde pequeño. Y sus amigos, más bien, yo recuerdo en algunas escenas que sus amigos luego, ven, échate un traguito. Y yo, pequeño, ¿no? Y a él, quieras o no, pues lo aceptaba, porque al final ya era su ambiente, como te digo, ¿no? Entonces, este, yo, yo, yo pienso y le doy muchas gracias a Dios. Y le digo a mis hijas siempre, a la iglesia, digo, a mi familia, ¿no? Me siento siempre muy agradecido con Dios. Yo, yo, yo le debo la vida a Dios, Daniel, porque, porque si, si yo no me hubiese encontrado con él, si el Señor no me hubiera encontrado, no hubiera tenido misericordia de mí, yo estuviera quizá mucho más perdido que mi padre, porque yo era muy acelerado. Entonces, me encantaban las fiestas. Yo, de esa edad, de 13, 14, 15 años, hice locura. Y era un adolescente, ¿no? Entonces, yo ahora, eso es lo que a veces grito dentro de mí, una gratitud hacia Dios, porque, pues, él me cambió la vida realmente, ¿no? Gloria a Dios. ¿Y en qué momento, ya, o en qué edad, fue donde ya el Señor, usted comenzó a descubrir que el Señor lo estaba llamando? ¿Cómo usted recibió su llamado? Bueno, mira, en primer lugar, te repito, yo estuve hasta los 14 años en Alvarado, Veracruz. Cuando yo salgo de mi tierra, a los 14 años aproximadamente, pues, vengo yo con toda esa tendencia. Me encantaban las discotecas, las tardeadas, me encantaba todo lo que era el baile. Yo bailaba mucho, me encantaba eso. Yo era muy movido en ese ámbito, en ese ambiente. Y recuerdo que a los 14 años yo llegué a Tabasco y ya tenía yo como una semana de haber llegado. Me senté yo muy aburrido porque mi vida era muy activa allá en Alvarado, Veracruz. Y ahora vengo a un lugar donde no conozco a nadie. Habían algunos familiares y dentro de esos familiares había un primo. Y ese primo, pues, más o menos ahí me llevaba yo con él bien. Y él estaba congregándose. Él ya estaba en una iglesia. Y yo recuerdo que realmente él me hizo invitación, pero yo hice caso omiso. Pero a los días yo sentí la necesidad de estar en una discoteca. Yo decía, quiero bailar, quiero mi ambiente. Y salgo de mi casa, Danger, y yo dije, voy a buscar. Era un fin de semana. Algún lado debe de haber donde haya un baile, algo. Y recuerdo, Danger, que escuché a lo lejos un ruido como instrumentos, como tipo baile. Y yo dije, ahí está mi ambiente. Y voy siguiendo, voy siguiendo. Llegué al lugar y era una campaña. Ahí fue donde me encontré con el Señor. Este, escuché la voz de Dios. Y él me tocó, me alcanzó. Me habló. Y ese día, pues lloro porque fue el mejor día de mi vida. Ese día cambió para siempre mi estilo, mi ambiente. Dios me habló por mi nombre. Dios me dijo que me amaba. Y fue donde yo me encontré con él. Le entregué mi vida. 15 años tenía yo. Por primera vez conocí al Señor. Yo recuerdo, Danger, que cuando yo me convertí al Señor, era una cosa que yo me sentía en el aire. Yo estaba que cada día me congregaba. Y recuerdo, pues, que los primeros días fueron para mí. O sea, era algo nuevo, algo totalmente distinto. Yo nunca había ido, o sea, no recordaba haber ido a una iglesia cristiana. Siempre fui a la iglesia católica porque mis tías, de alguna manera, me llevaban, ¿no? Pero me empecé a congregar. Era de todos los días. Yo quería orar, quería leer la Biblia. Estaba metido con Dios. Y recuerdo que en los primeros días, pues, el pastor de la iglesia, ya habían otros muchachos como que, no sé si eran familiares de él o muchachos, hijos de hermanos, que de repente llegaban y no se les notaba como que un cambio, una formalidad. Pero en esa campaña, Danger, pues quizá me vieron a mí, vieron a otros y como que se armó un grupito. Empezamos a asistir y recuerdo, pues, todo el mundo íbamos. Danger, yo, ¿cómo llegué a la campaña esa vez? En chores, en playeras y todo, con mi corte medio raro, pintado, o sea, con pulseras, ¿no? No, yo todo, pues, del mundo, ¿no? Y resulta que los primeros días que el pastor decía, muchachos, ustedes ya conocen. Acuérdense que un hijo de Dios tiene que cortarse el cabello formalmente, tiene que vestirse así. Danger, yo me acuerdo que era yo una obediencia total. No me lo decían a mí, pero yo corría, corría a hacerlo porque yo quería agradar a Dios. Ese fue mi encuentro con Dios a mis 15 años. Me empecé a congregar, estuve hasta los 20 años. Ahí en la congregación conocí a mi esposa, una muchacha muy seria, muy entregada a las cosas de Dios, de cuna cristiana. Me enamoré, hice la labor, la conquisté, pues. Esa fue la labor que hice porque me costó mucho el matrimonio. Yo tengo un tema que hablar del matrimonio, que cuando una persona deja que Dios sea el que te dirija, de verdad, Dios habla. Dios te dirige, Dios une propósitos. Y ese fue mi caso, ¿no? Ya conocí a mi esposa, la conquisté, nos enamoramos, nos casamos a los 20 años y de ahí, pues, nos venimos a Cancún. Entonces, imagínate, 14 años de mi tierra a Tabasco. A los 15 conocí al Señor. De 15 a 20 estuve en Tabasco y de 20 me vine para Cancún a trabajar. Entonces, cuando llegas aquí a Cancún, otra ciudad, otro sistema, otra cultura, en cierto sentido, aunque eres mexicano, pero estás en otro ambiente. Sí. Entraste a un trabajo cotidiano, normal. Ahora, de ese trabajo al llamado, ahí vamos a hacer una transición. Sí. De ese trabajo al llamado. ¿Qué tiempo duraste trabajando normalmente para esa empresa? Yo estuve trabajando en una empresa de autos. Desde que llegué a Cancún busqué trabajo, conseguí, que esa es otra historia, otro testimonio, pero entré ahí a una agencia de autos aquí en Cancún. Estuve trabajando siete años y estuve trabajando siete años y a los siete años fue que yo recibí el llamado. Ya como como a los cinco años de estar en el trabajo y la realidad desde que desde que yo me convertí, Dios siempre me había hablado. Ok. Ok. Esporáicamente un año, de repente a los meses, de repente, pero siempre que yo recuerdo desde que me convertí de los quince años hasta los veinte que me casé, veinticinco más o menos, que es lo que estuve trabajando. Dios me hablaba en ese transcurso, me hablaba por sueño, me hablaba por profetas. De repente venía un predicador a la iglesia y aquel muchacho morenito que está ahí a ti, Dios, yo tengo un llamado para ti. Amén. Wow. Pero, pero recuerda, mi familia no tengo gente cristiana, no hay gente de llamado. Entonces no hay como que una asesoría, alguien que te pone que te, oh, qué bueno, mira. No, o sea, y también, pues quizá también como no teníamos discipulados, quizá no eso. Pero el llamado ahí estaba, Dios siempre me hablaba y yo lo sentía dentro de mí. Yo decía, ay, algún día me gustaría predicar, ser un predicador. Y yo soñaba, Daniel, yo soñaba que yo estaba predicando en campañas y que la gente pasaba a testificar, entregarse a Cristo, milagros y eso me apasionaba. De hecho, yo antes de venirme a Cancún en la juventud, yo predicaba en el mar, Daniel. Yo me iba en una lancha, en un río donde vivíamos nosotros y yo me paraba, recuerdo, en la proa de la lancha y había un muchacho que siempre me seguía. Me decía, vamos y yo le decía, vamos a predicar. ¿Y a dónde? Vamos a predicarle a los peces. Y me iba yo y me paraba yo en la proa de la lancha y de ahí le predicaba yo a los peces como si fueran personas. Y él era el único que decía, amén, gloria a Dios, aleluya. Y siempre, siempre hice esas locuras porque de verdad me gustaba, pero yo siempre soñaba. Y entonces en ese transcurso Dios siempre me habló, ¿no? ¿Cómo llega el llamado? Después de cinco años más o menos que ya estuve trabajando, porque estuve trabajando siete, pero como a los cinco ya fue más, más constante. Cada vez que venía un predicador ya como que la traían conmigo. Me decía, bueno, ¿y esta gente qué, no? Mi esposa de cuna cristiana, te voy a comentar algo. No muy quería que yo me dedicara al ministerio porque ella había tenido ciertas experiencias con algunos pastores que ella tuvo y con algunos familiares que ella tuvo que ellos sí tenían de una línea ministerial y fracasos y cosas que pasaron que yo no sabía. Correcto. Y mi esposa, sin yo saber, le decía a Dios, Señor, nosotros te estamos sirviendo. Era yo diácono de la iglesia. Estábamos metidos en la iglesia, pero mi esposa decía, te estamos sirviendo, ¿no? Pero no quiero ministerio. Y yo por el otro lado, Señor, si tú me llamas por ministerio, aquí estoy, ¿no? O sea, oración sin saberlo, ¿no? Este, esa era la realidad hasta que una mañana en una escuela dominical llegó un hombre de Dios que honestamente no me acuerdo quién era, pero ese hombre Dios lo usó. Sé que fue Dios porque porque ya Dios venía hablando muy cosas muy precisas, ¿no? Esa mañana yo le había dicho a Dios, Señor, porque yo ya era criticado. ¿En qué sentido? Habían varones que predicaban en los camiones y que me tenían como desobediente porque yo no me dedicaba a predicar. Pero pues yo tenía el trabajo y me decían que usted es desobediente porque Dios lo está llamando. Y yo les decía, hermano, no. Lo que pasa es que a mí Dios no me ha dicho, ya es el momento. Exacto. O sea, yo en el poco entendimiento que tenía, yo decía, Dios me tiene que direccionar si ya o porque a mí me está llamando que tengo un ministerio. Y gloria a Dios, pero dime cuándo. Esa mañana en la escuela dominical llegó un profeta y ese hombre Dios lo usó y me dijo, le has estado preguntando a Dios esto, esto. Todo lo que yo le estaba preguntando a Dios. Y dice, así te dice el Señor. Hoy es el día. Fíjate la palabra. Hoy es el día en que tienes que decidir. Si trabajas para lo secular, me dijo Dios, te va a ir bien porque yo te voy a bendecir. Pero si trabajas para mí, yo te voy a bendecir como no tienes una idea. Wow. Cuando Dios me dio esa palabra, Daniel, vive Dios que yo me postré y le dije, Señor, tú bien sabes que yo jamás te serviría por dinero. Nunca en mi vida va a estar el servirte por dinero. Quiero dinero. No, no me interesa saber si me vas a pagar, cómo me vas a pagar. Porque acuérdate, Daniel, yo ya tengo siete años en una empresa. Estoy bien posicionado. Me acababan de dar la gerencia de una sucursal. Yo estaba de gerente de una sucursal. Me estaban pagando buen sueldo, comisiones. Acababa de yo de, me enviaron a Puebla a uno de los cursos más actualizados pagándome todo el curso, hoteles, todo. Entonces yo me sentía como que en mi mejor momento me estaba yendo muy bien a mi esposa también. Y esa mañana que el Señor me habló fue un domingo. Yo le dije, yo solamente estaba esperando que tú me dijeras cuándo, pero hoy, hoy que tú me dijiste, hoy yo dejo el trabajo aquí en tu altar. Yo acepto el trabajo que tú me estás dando. Renuncio al trabajo secular y de lo demás tú te vas a encargar. Daniel, ese día mi esposa no sabía nada. Mi esposa escuchó la palabra. Ella lo entendió a su manera. Ella nunca se imaginó que el día lunes, al otro día, yo ya llevaba la carta de renuncia y la puse en la gerencia. Le dije, gracias por todo, pero como si tú estás en tu mejor momento. Gracias es carta de carácter irrevocable. Y me hicieron una pregunta, pero espera, si te estás yendo en tu mejor momento, quiere decir que hay algo mejor. Le dije, claro que hay algo mejor. Dime dónde es, si hay oportunidad para mí. Le digo, claro, pero yo fui seleccionado. Pero dónde es? Le digo, en la mejor empresa que pueda haber. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Es la empresa de Dios. Y yo le di testimonio. El gerente me dijo, pues, yo no entiendo eso, pero pues que Dios te bendiga. Dejé mi carta. No me dieron un solo peso por siete años. No reclamé nada. Porque yo sabía, Daniel, que Dios es un Dios bueno. Es un Dios justo. Y de ahí, pues, hasta la fecha. Bendito sea Jesús. Me gozo a escuchar eso. Dios es bueno. Amado, ya que estamos en este ambiente. Ya que estás en el pastorado. ¿Cuál ha sido el momento más sufrido para ti? Uy, eso, eso está fuerte. Yo creo que el principio, Daniel. El principio, porque cuando yo dejo el trabajo, recuerda que vengo de una familia que no tiene principio cristiano. Cuando yo me casé, algunos familiares míos se acercaron con mi esposa para aconsejarle que no se casara conmigo. Porque ellos tenían toda la historia de mi papá. Acuérdate que mi padre. Exacto. Borrachera. Y ellos decían, es que este es la pinta del papá. O sea, lo que va a hacer el padre lo va a hacer este hijo. Y la muchacha cristiana, del principio cristiano. No te cases con Luis. Ese muchacho te va a hacer sufrir. Ese muchacho te va a matar de hambre. Ese muchacho te va a hacer la vida imposible. Pero Dios nos había hablado. En otra ocasión quizá contaremos la historia del matrimonio. Cómo fue que Dios nos llamó. Pero definitivamente el principio fue más sufrido. Porque ahora la familia se levanta y empiezan a cuestionar. Empiezan a perseguirnos. Porque, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a mantener a tu esposa? Ya para entonces teníamos a mi hija, la mayor. Señor, ¿cómo le vas a hacer para mantenerlo? Yo recuerdo que le dije con mi esposa. No quiero hablar esto con la familia porque es una decisión mía. Dios me llamó a mí. Quizá nadie lo entiende, pero yo le creo a Dios. Salir de toda una familia donde no hay ministerios, donde no hay gente creyente, no es fácil. Y enfrentarme con todo eso. Y yo le quería al Señor. Y lo más tremendo es que cuando el Señor me llama, pues lo que yo hice fue irme a la iglesia, a donde yo me congregaba. Pastor, usted vio que ayer Dios me llamó. Aquí estoy. Dígame lo que tengo que hacer. Yo no tenía idea, Danger, si iba a ser pastor, si iba a ser predicador, si iba a ser evangelista. Nada. Yo no sabía nada. Yo lo único que sabía es que Dios me había hablado y yo le creí y ahí me mantuve. Día con día me iba a los ayunos. Yo le dije a mi esposa, mi trabajo es la iglesia. Ahí me voy a estar. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? No lo sé. No tengo idea, pero aquí estoy. Y creo que los primeros dos años, esos dos años fueron sufridos, 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 porque pues imagínate de tener ya una estabilidad. Danger, teníamos nuestra casita, pues quizá no de mega lujo, pero vivíamos bien. No teníamos problema financiero. Teníamos de todo en la casa, clima, internet, viajábamos. Cuando entra al ministerio, se acabó todo. Todo se fue. Se acaba todo eso, Danger. A los dos años, yo estuve dos años, Danger. Dos años sin saber lo que era tener ingreso en casa. De parte mía, mi esposa. Ella me dijo, amor, pues mientras, mientras Dios te levante y todo, pues yo voy a seguir trabajando porque trabajábamos los dos. Mi esposa estuvo trabajando. Esos dos años fueron terribles. Imagínate tú de tener toda esa libertad financiera y ahora no tener nada. Y no tener a quién reclamarle, porque el que te llamó fue Dios. A mí no me llamó el pastor, no me llamó a alguien, no me ofreció a mí. Fue Dios el que me habló. Y Danger, fueron días en que yo lloré, lloré, lloré mis lágrimas. Yo no entendía nada. Yo le decía, señor, yo no entiendo cómo es esto. Para mí todo era nuevo, pero yo sé que tú me llamaste. Y aquí voy a estar. Recuerdo, Danger, que en esos días, algunos amigos que eran pescadores hasta el día de hoy, ellos me invitaban, vénganse, hermano, vénganse, porque yo no era pastor, era yo un predicador. No tenía yo ni definido qué era, si evangelista, pastor, nada. Y yo digo, amén. Y yo de repente me iba, y ahí va una historia, Danger. Desde niño, mi papá fue pescador también. Mi papá fue de todo, pero un tiempo fue pescador. Y pescaron mis hermanos. Yo no, Daniel. A mí no me gustaba la pesca, porque iba, en alguna ocasión fui, y los dedos de los pies se me partían, me mareaba, el sol me, no, yo decía, no, yo nunca voy a pescar. Yo dije que nunca iba a pescar con todo mi corazón. La primera vez que se le iba a pescar, dije yo, nunca. Y ahora me encuentro, Daniel, de ser gerente de una sucursal, de tener los mejores títulos para seguir avanzando en su momento, ahora me tengo que ir a pescar lo que no me gustaba, lo que yo prometí que nunca lo iba a hacer, lo tenía que hacer, y no era que, no me quedaba de otra. Los hermanos me decían, vengas hermano, pero yo dentro de mí decía, yo no quiero porque no me gusta pescar por lo que me pasaba, pero no me quedaba de otra. Y yo recuerdo, Daniel, que me iba a pescar, yo me mareaba allá en el mar, se me partían los dedos, el sol, Daniel, y allá los hermanos se aventaban a, porque yo le llevaba la máquina, ellos se aventaban al buceo, buceando, todo el mundo se iba por aquí, por allá, y yo estaba solo ahí, y yo con Dios, y yo partido mil pedazos, le decía, señor, tú sabes que yo puedo estar en una empresa, con clima, con teléfono, y mira, ¿dónde me tienes? El sol me estaba albatando, me acordaba yo de Jonás, que el sol lo desmayaba, Daniel, literalmente el sol es tremendo, los hermanos que pescan son muy valientes, es un trabajo bastante fuerte, bastante sufrido, gracias a Dios que aquí es bien renumerado, pero realmente es de valientes, y ese proceso fue duro, yo llegaba a casa, Daniel, revolcado, no estaba yo acostumbrado a tal cosa, y bueno, dos años estuve así, y hasta que, desde terminé un día con mi esposa, le digo, era diciembre, recuerdo, le dije, nos vamos a ir al pueblo, en el pueblo celebran mucho los aposentos, y yo decía, nos vamos a ir al pueblo, y me voy a meter a un aposento, y no voy a salir de ese aposento, hasta que Dios me diga, ¿qué es lo que va a hacer conmigo? dos años, Daniel, en esos dos años, recuerdo, como al año y fracción, que no recibía yo finanzas, no tenía yo dirección, no había nada, recuerdo que un amigo, un primo mío, me invitó, y me dijo, primo, supe que eres pastor, mira, yo también ya estoy por acá predicando, quiero traerte, para invitarte a predicar yo, amén, amén, fui casi un mes, a los pueblos de Yucatán, todo lo que es para adentro, Terrellas, todo eso para adentro, recuerdo que esa ocasión, Daniel, yo me fui, no teníamos finanzas, mi hija, mi hija, la mayor, hoy la mayor, pues estaba pequeñita, tenía que tomar su lechita, mi esposa estaba trabajando sola, ya mi esposa estaba bastante, preocupada, cargada, cargada, recuerdo que yo le dije, me voy a ir a predicar, eran veintitantos días de una agenda, sí amor, está bien, me fui, la dejé sin nada, sin dinero, sin leche, nada, cuando yo llego a Novoxcan, de ese pueblo hacia adentro, por lo menos en ese tiempo, no había camiones, entonces uno tiene que pedir el ride, estuve como una hora, nadie me levantaba, hasta que, después de la hora, se paró un hombre, en un sur, ¿a dónde vas? No, pues voy al pueblo, súbete, y vamos, me dice, ¿quién eres? No, pues yo soy, el predicador, Luis Alberto González, eres predicador, sí, soy evangelista, dice, no, eso de ser evangelista, está feo, dice, dice, mira, tener que dejar a tu esposa sola, dice, los vecinos, y los amigos de su trabajo, tiene rato que le están echando el ojo, dejar a tu hija sola, sin leche, sin dinero, no dejarle dinero a tu mujer, para la casa, Daniel, ese hombre me empezó a profetizar, todo lo que yo estaba viviendo, y me empezó a entrar una espada en mi corazón, y yo recuerdo que me hice el valiente, pero yo dentro de mí sentía que yo lloraba, porque me estaba diciendo todo, y me decía, ¿y sabes qué dice? Luego vas a los pueblos y predicas, y no te dan ofrenda, porque los hermanos, no consideran lo que tú estás viviendo, era el mismo diablo, Daniel, hablándome, dándome a entender, que era en vano lo que yo estaba haciendo, y yo, escuchando a ese hombre, y empecé a sentir como una espada, me penetraba en mi corazón, y yo lloraba por dentro, y me decía, y lo peor, es que sí, según Dios te respalda, según tú vas, y suceden las cosas, pero cuando vienes, vienes fracasado, no traes dinero, siempre, y hermano, cuando me empezó a decir eso, yo ya no aguantaba, yo quería gritar, porque era la realidad, de lo que estaba yo viviendo, pero de repente, se voltea y me dice, o cómo ves tú, qué dices tú, y cuando me trajo esa pregunta, me recordé, de aquel, de aquel versículo, un versículo de la palabra, y le dije yo, te voy a decir algo, le digo, eso que tú me estás diciendo, puede ser que sea cierto, en su momento, en su tiempo, tiene ciertas cosas, que de verdad son ciertas, pero le dije, pero este llamado, no es para gente cobarde, le dije, este llamado, es para gente valiente, le dije yo, y los valientes, los valientes, son los que arrebatan, el reino de los cielos, y cuando yo le empecé a decir, el hombre se incomodó, se molestó, resulta que él había sido, un predicador, y había abandonado todo, por lo mismo, que ahora yo estaba padeciendo, en ese momento, me dijo, bájate, yo me bajé del auto, y empecé a llorar, caminando, Daniel, empecé a llorar, le decía, señor, yo sé que tú me llamaste, no me importa, lo que los demás han sufrido, lo que los demás han pasado, yo te voy a servir, y yo creo en ti, porque sé que esto es para valiente, hermano, esa experiencia me pasó, y era una realidad, iba yo a los pueblos Daniel, y yo veía la gloria del señor, lo que yo no veía, era economía, cuando me daban la ofrenda, solamente me daban, para mis pasajes, y a veces, ni para mis pasajes Daniel, yo llegaba, y recuerdo que esa fecha, que fue casi un mes, empecé a predicar a los pueblos Daniel, eran cosas, que de verdad, te sorprenden, entonces, pero cómo señor, tanta gloria, y me están dando 17 pedos de ofrenda, para que yo me transporte, o sea, no puede ser, aunque yo, en un principio le dije, yo no voy por dinero, fíjate, quizá Dios estaba probando, en mi corazón, cuando iba a terminar ese mes, tres días antes de terminar la agenda, me enfermo, y me pega una enfermedad, que aquí le llaman rubiola, en mi pueblo le llaman la popoche, salen puro de grano, me llené de grano, calentura, granos hasta en la lengua, se me veía horrible Daniel, tres días antes, Dios mío, y yo estaba allá, con ese primo, me dice, ¿qué vas a hacer? le digo, voy a ir a terminar la agenda, porque yo soy un hombre de Dios, soy valiente, soy un guerrero, yo no, y me presento, recuerdo de esa historia, me presento en una campaña, de jóvenes, y no mal estoy, cuando yo llego a la iglesia, estaba esa iglesia llena, y yo llego, y sale el pastor, y se me queda viendo, y dice, ¿y tú quién eres? digo, yo soy el evangelista, Luis Alberto González, el predicador del evento, y se me queda viendo, lleno de granos hermano, y dice, oye espera, yo no invité, yo no te invité, para que tú me vengas a traer, maldición y enfermedad al pueblo, me dijo, yo te invité, para que tú me vengas a traer bendición, así como estás, no puedes predicar, y me cerró la puerta, Daniel ese día, después de un mes de predicar, sin dinero, y enfermo, yo llegué a casa, y cuando yo llegué a casa, mi esposa salió a recibir, y me dice, mi amor, ¿cómo te fue? wow, sin dinero, me sentí fracasado, le dije, me voy a encerrar tres días, y me dijo, te vas a aposentar, le dije, no, voy a hacer tres días de huelga, le dije, ¿cómo que de huelga? le digo, sí, porque yo no entiendo esto, me encerré tres días, le dije, no quiero que le digas, a mis padres, no quiero que le digas, a mis hermanos, no quiero que le digas, a nadie, donde estoy, yo no quiero que tú, me vengas a ver, estuve tres días enfermo, eso se me reventaba, era pus, que me salía, apestaba, estuve tres días tirado, encerrado, y, y ahí, me revolcaba, me paraba de cabeza, y yo le dije al Señor, tú sabes que yo creo en ti, y le dije, muchos se han regresado, pero yo voy a esperar en ti, siento que se me acabó el camino, pero voy a seguir caminando, le dije a Dios, yo creí, y sé que tú eres un Dios de palabra, yo no entiendo, lo que está pasando hoy, yo no sé, qué es lo que estoy viviendo hoy, no lo entiendo, nadie me lo dijo, pero aquí voy a estar, te voy a esperar, aunque todo se me acabe, te voy a esperar, me quedé tres días, en huelga, y yo creo que, hay un valor, que siempre lo, lo he trabajado en mí, y ese valor, es la perseverancia, yo le he dicho a mis hijas, y a mis hijos espirituales, le digo, no todo es fácil en la vida, la gente a veces te juzga, hoy te juzgan, porque ven que estás bendecido, porque tienes un buen carro, porque, porque tienes una iglesia en crecimiento, por, por todo lo que ven, pero uno no conoce a veces, el principio, y, y bueno, ese, yo creo que, por así decirlo, esa es una de las cosas, más complicadas, recuerdo, Danger, para terminar esta, esta pregunta, en ese mismo proceso, después de que yo salí ahí, yo salí de Angel, y, y me senté a la mesa con mi esposa, en una ocasión, después de haber salido esos tres días, y, y llorábamos, en la noche llorábamos, yo le decía, yo no entiendo, ella no me decía nada, ella tampoco lo entendía, pero no me decía nada, quizá tenía más conocimiento que yo, y recuerdo que una noche, nos sentamos, no teníamos, no teníamos que cenar, realmente, y, tomamos un café, no recuerdo, y, y empezamos a llorar, a llorar, a llorar de tristeza, de frustración, de no saber qué hacer, de si me regreso al trabajo, después, ya dos años, Danger, dos años, y, y nada, y recuerdo que mi esposa, se fue a, a dormir, yo me quedé en la mesa, llorando, 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 y decía, señor, ¿por qué me pasa esto? ¿y dónde está? ¿por qué no me habla? ¿por qué no me dices algo? Si tan solo me dijeras, señor, que tú estás aquí, que es necesario pasar eso, pero es que yo no sé nada, y Dios, en silencio, en silencio, esa noche, Daniel, yo soñé, tuve un sueño, y en el sueño, a mí me invitaron a predicar, a un evento, y yo prediqué, le eché ganas, y cuando terminé el evento, me dieron una ofrenda, una ofrenda, Daniel, que yo en mi vida, he visto esa ofrenda, Daniel, era una ofrenda, que cuando yo lo metí en la cartera, la cartera no se podía cerrar, y era, era, mucho dinero, y era puro billete, de los grandes, y cuando yo me fui a casa, para entonces, Daniel, estábamos a punto, de perder la casa, dos años sin pagar, y la casa, y cortamos el internet, todo se acabó, ahora estoy a punto, de perder la casa, y eso decía, era una realidad, pero en el sueño, con todo ese dinero, que me dieron de ofrenda, yo corrí a casa, en el sueño, le dije, mi amor, prepárate, que paso, me acaban de dar una ofrenda, que vamos a pagar la casa, vamos a poner el internet, mira, te voy a llevar a comer unos tacos, dos años, Daniel, después de venir, de una vida, de estar en los restaurantes, de comer bien con mi esposa, ahora, estar en un proceso, dos años, de no sacarla, ni siquiera a la esquina, a comerme unos benditos tacos, porque no tengo para invitarle, cuando en el sueño, me dan esa ofrenda, Daniel, yo dije, yo dije, este es el día, alístate, porque te voy a llevar a comer tacos, y alístate a la niña, Daniel, en el sueño, mi esposa se alista, se alista a la niña, nos vamos, recuerdo que, en esa taquería, pues era tipo restaurante realmente, pero al aire libre, y había una carpa grande, y nosotros nos quedamos afuera, porque adentro también había, decidí quedarme afuera, y tomé una mesa, y al lado de la mesa, habían unas personas, en el sueño, cuando ella se sienta, le saco la cartera, y le digo, mira mi amor, y le estoy presumiendo la cartera, mira mi amor, y cuando ella ve eso, la niña sale corriendo, en el sueño, y cuando la niña sale corriendo, me dice, la niña, dejé la cartera aquí, y corro detrás de la niña, cuando yo agarré a la niña, alguien me dijo, te robaron tu cartera, y cuando yo volteo, ya no está la cartera en la mesa, wow, danger, dos años, dos años del proceso, la estoy sacando a comer, por primera vez, en el sueño, tú te imaginas, lo que yo sentí, en ese momento, y en ese momento, yo dije, los únicos, que me la robaron, son los que están ahí, porque no hay nadie más, pero yo dije, pero me voy a ir, con el dueño del restaurante, y yo rápidamente, antes que se vaya, y voy con el dueño, digo, donde está el dueño, no, pues ahí está, digo, usted es el responsable, usted me tiene que responder, pero que te pasó, me robaron mi cartera, y usted, y yo empecé a pelear con él, y me dice, señor, tranquilo, en mi restaurante, hay cámaras, me dice, y en las cámaras, va a salir, quien le robó el dinero, le digo, pues apúrese, antes que se vayan, estas personas, me metió en una cabina, había una televisión, todo eso en el sueño, Daniel, wow, impresionante, cuando le oprime, el enter, yo veo como, como yo me veo, en la televisión, que yo llevo con mi esposa, saco la cartera, la pongo ahí, la niña se va, y cuando yo agarré a la niña, veo como una mano, ahí en la pantalla, agarró la cartera, y cuando yo le dije, ahí está el ratero, le dije, deténgalo, y se detuvo la cámara, y digo, pásenmelo despacito, porque yo quiero ver, quien fue el que me robó la cartera, cuando va pasando la cámara, la cámara, y enfoca la cara, yo me quedé impactado, yo me quedé sorprendido, porque la cara, del personaje, que había agarrado la cartera, era la cara del Señor Jesucristo, y cuando yo me quedé viendo, yo dije, entonces, Jesús, tiene mi dinero, acuérdate que yo, mi esposa se acostó llorando, y yo me quedé en la mesa llorando, y tuve sueño, cuando yo dije eso, desperté del sueño, perdón, cuando yo dije, mi dinero lo tiene el Señor Jesús, él ahí en la pantalla, me habló, y me dijo, si yo tengo tu dinero, ¿por qué te preocupas? y yo desperté Daniel, cuando yo desperté, al otro día, mi esposa llegó a la mesa, y yo seguía en la mesa, pero ya no estaba yo llorando, ahora yo me estaba riendo, gloria a Jesús, cuando el padre de toda la mesa, me dice, pero ¿qué te pasa? Anoche estábamos llorando, y hoy te está riendo, ¿por qué te ríe? Y le dije, me río, porque anoche Dios me habló, y él me dijo, que él tiene nuestro dinero, y que si él tiene nuestro dinero, no nos preocupemos, a partir de ese día, Danger, nuestra vida cambió, a partir de ese día, nos metimos, íbamos a meternos a un ayuno, que te comentaba, voy a viajar al pueblo, pero antes de yo irme, salió, Dios me habló para, ir a atender, un pueblecito de seis personas, en la colonia El Cherif, y desde ese día, hasta el día de hoy, es historia, y esa historia contigo, porque ahora es que hay historia, gloria a Dios, amado para finalizar, sé que eres un hombre de fe, eso siempre lo he visto en ti, desde el día que te conozco, veo que eres un hombre de mucha fe, veo que las cosas que Dios te dice, eres un hombre rápido en actuar, veo que no te quedas limitado, frisado, veo que eres acelerado en esas áreas, ¿cómo has logrado alimentar esas áreas? Sí, yo creo que, la misma experiencia, como ahora que te comento, ese tiempo de sufrimiento que vivimos, y que vi el mover de Dios, yo te puedo decir, Daniel, que, pues, quizá, quizá ahí debe de haber más dimensiones, más niveles, seguro que sí, Dios es un Dios, que nunca deja de sorprenderte, es un Dios profundo, pero, en lo poco que he vivido, yo siento conocer a Dios en esa parte, porque, cuando después de los dos años que pasó, pues, mi vida cambió totalmente, el Señor me llevó a esa colonia, el sheriff, ocho personas, y yo supe, yo supe que era mi momento, yo supe porque digo, Señor, dos años, lo sufrí, lo batallé, no me quejé, ciertamente lo lloré, lo sufrí, no lo entendía, pero, pero, pero no me quejaba, yo le decía a Dios, yo te voy a esperar, yo sé que tú me hablaste, yo sé que eres tú, no entiendo nada, pero sé que algún día, y cuando Dios empezó a manifestarse, yo le dije a esas seis personas, tienen que ponerse las pilas, porque aquí Dios, Dios me había hablado, que iba a levantar algo grande, y en las veces que él me hablaba, me decía, yo te voy a dar un pueblo grande, entonces, yo lo creí, yo dije, Dios va a hacer algo, y todos los días, era almas nuevas, y almas nuevas, y entonces, cada vez que yo hacía algo, ya yo veía el respaldo de Dios, que vamos aquí a orar por el fulano, que está, este, tiene, se va a morir, y Dios ha orado un milagro, que aquel era un drogadicto, Dios lo salvaba, entonces, yo pude ver, ya ese es el momento de Dios, y entonces me dediqué aceleradamente, a visitar esa colonia, y el grupo, cada día iba creciendo, y empezamos a hacer la primera campañita, me salía, todo me empezó a salir bien, pero yo descubrí que era, que era Dios, yo siempre, siempre he tratado de darle lugar al Señor, y, y entonces, pues así fue, de lo pequeño, hasta el día de hoy, lo grande, o sea, yo, yo creo que, que esa es la diferencia, Daniel, lo que pasa es que tenemos un pueblo, hay una iglesia en actualidad, una iglesia, que le gusta que Dios le hable, pero no le gusta hacer, lo que Dios dice que tiene que hacer, ese es un problema grave, con, yo conozco hermanos que tienen promesas, Daniel, y ya se acostumbraron a vivir de que, a ver, ¿qué me va a decir Dios hoy, qué me va a decir mañana? Pero, yo he entendido, Daniel, que, visión sin acción, es emoción, uno, uno tiene que, si, si, si estás seguro, que es Dios el que habló, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, cuando Moisés estaba frente al mar, ¿qué hizo con la presión? Vienen los egipcios, está frente al mar, ay señor, le dijo Dios, ¿por qué clamas a mí? Yo te di una vara, solamente pon tu vara, y vas a ver mi obra, wow, entonces, Dios te da elementos, Daniel, Dios, Dios te dice, no todo lo tiene que hacer Dios, y, y, y ahí es donde yo veo, y, y me, me suena esa palabra que dice, que a veces los paganos tienen más, más sagacidad que los hijos de Dios, entonces, yo digo, no, nosotros tenemos que ser mejores, tenemos, tenemos al Dios que todo lo sabe, que lo revela, y que te da la herramienta, entonces, yo digo, no señor, y, y en alguna ocasión, quizás es un mal ejemplo, vi de repente gente mala, que, que, que siendo mala hicieron cosas terribles, pero lograron hacer cosas grandes, y, y yo digo, ¿por qué esta gente, señor, que son malos, que tienen, hacen cosas, ¿por qué nosotros que te tenemos, tenemos a ti, no vamos a hacer algo? Y se me metió la sangre en los huesos, nosotros tenemos que marcar diferencia, la, tenemos, la gran diferencia, lo que dice el libro de los Salmos, que todos los dioses son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra, Amén. Entonces, yo digo, tenemos al grande con nosotros, tenemos que marcar una diferencia, entonces, siento que la experiencia, en la vida, de, de tener esa, esa cercanía con el señor, y de ver sus maravillas, es lo que me alimenta cada día, y yo digo, obviamente es su palabra, Daniel, yo trato de leer la Biblia, casi diario, estoy leyendo la palabra, y me estoy alimentando con esa, porque me emociona ver, ¿cómo, Dios mío, cómo le hicieron a esta gente, me emociona, por ejemplo, está yo leyendo lo de, lo de, los cuatro hebreos, y, y la postura, cuando el rey le dice, una posición, pues que Dios, les va a librar de mi mano, y, y ellos contestaron, pues miren, sepa Dios, sepa o rey, que nuestro Dios, no puede librar, y si decide no librarnos, nosotros igual morimos por él, yo digo, wow, señor, esta es la calidad de gente, una, que yo quisiera ser, que yo quisiera ser, he pasado momentos duros en la vida, pero, en esa experiencia, he conocido al Dios, hacedor, al Dios del hoy, al Dios que es, que, que todos los días, te sorprende con algo nuevo, al Dios que es dinámico, al Dios que te reta, al Dios que te dice, camina, cuando nadie ha caminado por ahí, al Dios que te dice, haz esto, cuando nadie lo ha hecho, así es, entonces, cada vez que lo hacemos, ah, sí sucedió, yo digo, ah, tenemos un Dios sobrenatural, entonces, trato, Daniel, de escuchar, eso sí, hay muchos profetas, y hay muchos que se dice, también, del profeta, yo me aseguro, que sea Dios el que habla, correcto, cuando yo tengo la certeza, que es Dios, yo lo voy a hacer, si Dios me dice, haz esto, aunque esté fuera de mi capacidad, y fuera de, yo lo voy a hacer, porque yo sé que si, él me está mandando, él lo hace, él dijo que él paga, él lo hará, él lo hará, definitivamente, bueno, Dios me lo bendiga, damos gracias al Eterno, por esta grata, por este grato tiempo, y esta grata oportunidad, que nos concede, nuestro pastor, en estar aquí, en Esencia Cristiana TV Show, y bueno, síganlo también, en sus redes sociales, en Ministerio Emanuel, allí lo pueden buscar, en YouTube, y también en Facebook, para que también puedan seguir, todas sus prédicas, un hombre que, usted va a ser, edificado, con lo que, Dios le ha entregado, así que pastor, muchas gracias, por esta oportunidad, escuchar, ahorita, me hiciste casi llorar, creo, fue fuerte, porque no es fácil, vivir en ese proceso, pero lo bueno, es que Dios, nos levanta, y hace cosas maravillosas, amén, amén, yo creo que, de verdad, Dios es fiel, creo que, mi vida está dedicada, a eso, a levantar, generaciones, a impulsar, porque, entiendo que Dios, tiene, todos los hombres de Dios, Ángel, pueden llegar a ser alguien, en la vida, si nos sometemos, si le obedecemos, y estoy enfocado a eso, entiendo que, lo que yo pueda lograr, gloria a Dios, pero lo que no, lo van a lograr, lo que vienen detrás de mí, esto no para, la iglesia no para, nadie puede pararlo, no hay nadie, que pueda parar, la iglesia, las puertas del infierno, no prevalecerán, así que, les saludamos, gracias por estar en sintonía, gracias por, por de verdad, este, pues recibir, este tiempo, espero que sea de bendición, y bueno, tienes que tener fe, ser un hombre, que le crea al Señor, perseverante, con buena actitud, porque hay gente que, tiene una actitud mala, pésima, y te voy a decir algo, la mala actitud, es como una llanta punchada, no vas a avanzar, hasta que tú, cambies esa llanta, entonces necesitas, tener buena actitud, creerle a Dios, si Dios te llamó, espera, porque Dios es fiel, Dios es verdadero, y declaramos que Dios, trae un tiempo nuevo, para tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, amén, bueno, Dios le guarde, Dios le bendiga, y hasta la próxima, no olvides suscribirse, a nuestro canal de YouTube, en Facebook, para que esté, con nosotros conectado, y puedan llegar, todas nuestras notificaciones, así que bendiciones, y Shalom, Amén. 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 Gracias por ver el video.